¡Hola dos farmers! Hoy os traigo un tratamiento de noche para acabar con las arrugas. ¡Comenzamos! Con la edad, la acción de los rayos solares, la contaminación, la sequedad, las arrugas y las líneas de expresión empiezan a notarse en nuestro rostro. Por eso es muy importante darle a nuestra piel el cuidado que se merece y hacer así que siempre luzca radiante. Hoy os presento Nuxe Merbelliance Expert Crema de Noche Regeneradora, una crema que regenera la piel del rostro rellenando y reafirmando las arrugas instaladas en él. Además, tiene la capacidad de nutrir e hidratar el rostro para dejarlo mucho más luminoso y con un aspecto mucho más juvenil. Su fórmula incluye un 91% de ingredientes de origen natural, como por ejemplo el lirio de un día, la mimosa de Constantinopla o la manteca de karité. Tiene además una fragancia delicada y floral con notas de jazmín. Esta crema te proporciona un efecto lifting con el que podrás por fin olvidarte de las arrugas. Su modo de empleo es muy sencillo. Cada noche, sobre la piel limpia y seca, la aplicas con un ligero masaje y la dejas actuar. Así que si quieres conseguir este producto, aquí abajo en la cajita de descripción te lo dejamos. Y si quieres descubrir más productos de Nuxe, solamente tienes que adentrarte en www.2pharma.com Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, compartidlo y suscribíos al canal. ¡Adiós!